Hoy queremos manifestarles que tuvimos una contingencia por una lluvia típica. Tenemos todavía riesgo de que sigan, sigue cambiando la temperatura y el clima cada hora, cada dos horas. No está descartado que vuelva a llover de esa magnitud. Afortunadamente la lluvia no pegó en una zona sola, zona, como en otras ocasiones, porque ahí hubiera sido más difícil controlarla. Los diques en su gran mayoría están totalmente en buen estado, no creemos que haya problema por ese lado. Lo que sí tenemos mucho que iría a preocupación es por aquellas casas que por la propia humedad o por la propia agua que se encharca, se vayan humedeciendo con el peligro de derrumbarse. Tuvimos 12, 12 casas que atendimos en ese sentido, que no se cayó, un techumbre se cayó en una, en la colonia, ¿cómo se llama? La Día Sordal, ¿verdad? La Día Sordal, ¿verdad? Y la barda que atrapó a uno, a un adulto mayor. Lo más importante es que estemos, como siempre, en todas las contingencias, muy pendientes de proteger a los grupos vulnerables, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. ¿Para qué? Para que como nos pasó en el 2006, que no estamos ni muy cerquita de eso que pasó en el 2006, el 2006 fue una verdadera catástrofe. Ahora nomás es cuestión de que estemos muy pendientes, sobre todo en las obras que se están haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!